Fortuna, fama y poder. El hispano más curioso de 2v2d y el que fue el rey de los bugs, Cibergun, las palabras que pronunció al morir para respawnear lanzaron ríos de usuarios a la busca de sus tesoros. Mis shulkers, ya os las podéis quedar. Vayan a buscarlas. Ahí voy a dejar todo lo que pude conseguir. Un nuevo inicio con el Ender Chest desde cero, sin nada. ¿Encontrarás mi base? Pues adelante, serviros y tomad todo lo que queráis. Yo ya no necesito nada porque yo estoy seguro que puedo reunir de nuevo todos mis trofeos sin ayuda de nadie. Muy buenas a todos amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Soy Cibergun y estamos de nuevo en Minecraft, estamos de nuevo en mi canal de YouTube y en 2v2t, en una nueva temporada. Y bueno, primero que todo, decir hola a todos los nuevos suscriptores y a todos los que se van a suscribir a partir de ahora, ¿a que sí? Y bueno, más que nada, deciros que esta nueva temporada de 2v2t, para que no conozca 2v2t, es el primer servidor anárquico de Minecraft y que aún dura a día de hoy. Para que nos pongamos en contexto, en este servidor la gente puede usar Haxx, el mapa no se ha reiniciado nunca y bueno, llevo jugando varios años en este servidor. Vamos a volver a nuestros inicios vaciando nuestro Ender Chest, ya que muchas veces caigo en la tentación de volverlo a usar. Voy a guardar todas mis pertenencias y todos mis trofeos en mi base y vamos a seguir pues un survival totalmente nuevo y explorando cosas que vosotros en el chat me podréis decir y esas cosas. Así que no me enrollo más y vamos de nuevo al spawn. Bueno, pues por fin ya hemos aparecido en un lugar estable en el 00 de 2v2t y tengo varias cositas que contaros. Una de ellas es que dentro de poco el servidor tiene pensado upgradearse a la versión 1.18 con la Cave and Clips Update parte 2. Es decir que dentro, porque hay una pirámide enorme dentro del spawn. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, cosas grandes. Hay unas randoms de este servidor que no entenderíais. Eh, que hay melones allí. ¿Pero cómo llego allí? No, no creo que sea rentable llegar allí porque me voy a morir. Bueno, quien dice melones dice sandías. Que luego la gente me mata. Eh... Ay, que me caigo. Vale, ¿cómo llego a esta zona? Eh, vale, 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 vale. Esta parece una zona estable. Vamos a seguir por aquí. Bueno, volviendo al tema de antes, es que el servidor lo van a upgradear a la versión 1.18.algo. Y es que estoy seguro de que lo van a hacer para su cumpleaños número 12. Y es que el servidor tiene 11 años, 11 meses y el mapa pesa unas 20.000 gigas, que son 20 terabytes. La cosa es que estoy seguro de que para su aniversario de 12 años van a hacer algo especial. Y puede ser que lo upgradeen en esa misma fecha. La cosa es que hace tiempo lo hablé y ya querían upgradearlo a la 1.16, pero como salió ya versiones posteriores y el dueño sabía que iban a añadir nuevas alturas, se esperó para poderlo implementar en la 1.18. Pero es que con las nuevas alturas lo va a cambiar todo, porque toda la bedrock se va a convertir en pizarra profunda y en el propio spawn vamos a tener nueva generación. Y además, los hacks van a funcionar distinto. Porque si tú vas volando para buscar bases, todo lo que esté abajo de todo, a partir de la 1.18, como está tan lejos, no se va a detectar. O va a ser muy difícil que se detecte. Así que va a ser una nueva experiencia. Bueno, tendré que censurar un poco los withers, ya que algunos dicen cosas un poco raras. Y aparte de que están haciendo spam de sus servidores de Discord para vender, o sea, realmente vender shulkers. Está feo porque primero, es ilegal vender shulkers. Y segundo, que a ver, spam es el mío, ¿sabes? Quiero decir, entrad en mi Discord que mola más. Me ayudáis a mí, me apoyáis, podéis hablar directamente conmigo. Quiero decir, I mean, no sé, entrad en mi Discord. Por otro lado, ¿cómo voy a enfocar esta serie? Pues bueno, al no tener la tentación de ponerme un kit de los que tenía en la... ¿Cómo se llama? En el Ender Chest. Básicamente el Ender Chest lo tengo vacío. Y así mola más. Quiero decir, la supervivencia de este modo yo creo que es mejor, da más gusto verla. Es que a veces pasaba que tenía la tentación de abrir una shulker y equiparme con algo para ir a algún sitio y tal. No, no, no. Esto se ha acabado. Ya no quiero que haya más cosas de chetadas. Todo me lo tengo que ganar yo. Si yo encuentro un día una base que haya shulkers, pues oye, me lo habré ganado. Pero mientras, no voy a usar shulkers. Las he dejado todas en mi base y allí van a permanecer. Si alguien encuentra mi base, pues oye, que se disfrute esas shulkers. No las necesito. Yo puedo conseguir más. Así que, bueno. También, otra cosa. No voy a pedir shulkers, ¿vale? No quiero shulkers ni kits. Me los voy a ganar si las encuentro en una base, si raideo una base o mato a un jugador y consigo, pues, su botín. Nada más. Espero que lo entendáis. Y eso. Que otra cosa que os quería decir es que... What the fuck? Porque este cachito de portal del Nether se ilumina más. Nah, está roto. Otra cosa que os quería contar. Que hace como seis meses que no subo un vídeo a YouTube. O sea, un vídeo que no sea un short. Y, bueno. Posiblemente la plataforma me haya penalizado muchísimo por la inactividad. Así que os agradecería muchísimo si os suscribierais. Porque hay mucha gente que no está suscrita. Y le da a la campanita, pero con todas las notificaciones. ¿Vale? Sé que lo dicen todos los youtubers, pero es que... Es cierto. YouTube, si eres inactivo, te penaliza. Y es una c***ada. Molaría que no lo fuera, básicamente. ¡Eh! Árboles. Árboles, árboles, árboles. Árboles. Y, y... Bueno. ¿Qué hay allí? Espera. ¿Hay luz? Igual... Igual robó una antorcha, ¿eh? Vale. Otra cosa que no entiendo. Y, por favor. Si alguien me lo puede poner en los comentarios. ¿Por qué sale luz de la nada? ¿Y por qué hay como estrellas? ¿Qué es esto? Estas cosas aquí. No entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué sale luz en 2B2T de sitios raros? Ay, en fin. Eh, necesito... Eh, sobre todo... ¿Qué hay aquí? En este horno. Una vez abrí un horno y me encontré una espada y cosas súper random. Vale. No hay nada. Eh... ¿Qué había visto yo aquí? Árboles. Árboles. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Una manzana... Una manzana me vendría súper bien. Ahora mismo una manzana... Madre mía. God tier. Una manzana... Entraba como una suscripción a este canal. Vale. Ahora que tengo esto... Voy... Voy a hacer lo siguiente. Mesa crafteo. Voy a hacerme un pico rápido. Y voy a intentar sacar... Eh... Piedra. Y así ya me puedo hacer el... El típico kit de... De piedra ya. Jolín. Que ya estaría bastante genial. Eh... Pico. Hacha. Espada. Al menos para poderme defender contra alguien nuevo. Si me encuentro a alguien nuevo... A igual de... De condiciones. Yo al tener la espada de piedra... Pues oye. Lo mato con tres espadados. Vale. Doce. Yo creo que ya... Tendré suficiente. Ok. Te mete con mucha tensión. Porque este servidor está... Ahora mismo lleno. Y... Y claro. Estás en el spawn. Quieras o no. Alguien te puedes encontrar. Vale. Yo creo que con esto... Ya está bien. No. No ha salido. No. Eh... La... La... La manzana... La manzana no quiso salir hoy. ¿No? Pues no. Tendré que seguir buscando. Eh... Al menos en este... Ya si soy buena persona... Que voy a plantar otro árbol. Vale. Creeper, tú no me has visto. No tengo ganas de correr... Que me muero de hambre. Vale. Ok. Oh no. Y se pone a llover. De verdad. Tengo el audio... De la lluvia quitado. Más que nada porque es súper agobiante. Eh... Vale. Ahora veis, ¿no? Las estrellas estas. No sé. Está todo lleno. Todo, todo, todo lleno. No sé la gente que... Tiene algún fetiche raro con esas estrellas. Es que no sé. Este es el gran muro de agua que rodea el spawn. También es muy importante encontrar una shulker, aunque esté vacía, por el tema de que podemos almacenar más cosas, ¿sabes? Porque, quieras o no, el espacio que tenemos siempre es el del ender chest, que aunque nos muramos, todo lo que se queda allí se queda guardado, entonces va a ser como nuestra mochila, ¿no? Entonces, cuanto más espacio tengamos dentro de esa mochila, mejor. Entonces, básicamente, necesitamos shulkers. Espero no dejarme una shulker como la última vez, que pasé delante de ella y ni me di cuenta. Fue bastante triste. No son sandías, ¿no? Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pira a ti! ¡Pira a ti! Vale. Necesito hueso. O hueso o esperarme. Me voy a llevar unas semillas. Y con eso ya... Yo ya me apaño. Es que no puedo quedarme aquí. Es que no, no, no puedo. Tendría que... Si esto me lo encontrará a algunos miles de bloques más hacia adelante, pues mira, aún te lo compro, pero... No puedo quedarme aquí. Porque... Me podrían detectar. Fácil. Vale. Eh... ¿Qué es esto? ¿Es un señor sujetando la bola del mundo? Estoy flipando ahora mismo. ¡Epa! Eh... ¿Cómo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡Qué susto! Tengo que alejarme de aquí. Tengo que alejarme de aquí. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Es un vídeo el que me está siguiendo. Y acabo de pasar por al lado de uno. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Es un señor sujetando la bola de un mundo. ¡Wow! Espérate. Tengo que alejarme. Normal. Esta zona... ¿Qué le pasa a la gente, tío? Está medio destruido ya, pero bueno. Eh... Se le veía bonito. Se le veía bonita la... La... La figura. ¡Mierda! Un muslito menos. Chicos, necesitamos comida ya. Necesitamos comida ya. Vamos a palmar, eh. Mira que he sobrevivido veces, pero es que ahora mismo... Es más complicado sobrevivir en 2B2T. Por lo que os he contado antes. Vamos a intentar... A ver si encontramos algo. ¡Ah! Una base, una base, una base. Que haya... Que haya comida, que haya... ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Madre mía. Espera. Voy a quedarme aquí farmeando un poco, eh. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué... Grande. ¡Qué grande la gente! Plantando cositas. ¡Vamos! Vale, me voy a quedar aquí un rato. Farmeando un poquito más. Y... Y... ¡Jolín! Ya podemos plantar, ya podemos seguir. Aquí ya podemos iniciar un buen survival. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Let's go! Bueno. Da igual. Parece ser que el servidor no le apetece... Avanzar. Y... Hay mucho lag. Imagino que debe afectar al crecimiento de las plantas. Eh... Igual no. ¡Uy! ¡Que me caigo! Vale. Vale, 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 vale. Cibergun, céntrate. Ciber... Céntrate. Céntrate que... Que nos... Que nos caemos. Vale. Y vamos a seguir para adelante a ver si encuentro alguna base a la que poder... Eh... Acoplarme un poco. Soy como ahora mismo un canguerejo armitaño. Que básicamente usa... Bases que ya no se usan para... Para lucrarme un poco. Al menos tener una casa así. Eh... Eventual. A la que poder... A la que poder... ¡Epa! Eh, tengo una idea. Eh... Tenía un... Tenía madera, ¿no? Sí. Podría hacer un bote. Podría hacer un bote. Y con ello... Eh... Vamos a ver... Si con ello podemos irnos más rápido. Y más lejos. Y sin... Usar comida. Ok. Bueno. Es una buena idea. Ni tan mal, ¿no? O no. Se acabó lo que se daba. Eh. Se acabó lo que se daba. Bueno. Al menos... Fue bien mientras duro. Hemos avanzado... No sé. 100 metros más rápido. O sea, 100 bloques. Vale. Eh... ¿Qué es esto? Es una carretera demasiado cuqui. Una carretera demasiado bonita. Para estar en este servidor. ¿Es una carretera principal? Es que no tiene pinta de ser principal. No está en... Vale. Algún momento que voy a mirar las coordenadas. Vale. Eh... No. No es una carretera principal. No es una carretera... Que esté en unas coordenadas específicas. No entiendo nada. ¿Qué está ocurriendo? Voy a seguirla. Sin miedo. O sea... Sin miedo al éxito. Hay un faro. Está muy cerca del spawn. ¿Qué está pasando? Uy, que me caigo. Eh... ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Hay algún lugar? A ver. Está bastante bombardeado este sitio. Pero... No sé. Eh... ¿Quién? No sé. En este servidor pasan cosas de estas. Que... Te vas a un rincón... Bastante alejado de algún sitio. Y te encuentras cositas de estas. No sé. Voy a seguir... Voy a seguir a ver dónde... Dónde me llevo. No sé. Tengo curiosidad. Tengo ganas de saber... Eh... A ver dónde... Dónde me depara el futuro. Vamos a apartarnos un poco de la carretera principal. Esta... Bueno, principal. Es que no es ni siquiera principal. Es como una carretera secundaria, pero... No sé. Me da mal rollo encontrarme... A alguien por aquí. Vale. Esto está con... Esto está aplanado, eh. Esto está hecho artificial. Esto está aplanado de manera que... Una casa. Esto es lana. Sí. Esto lo han hecho bonito, eh. ¿Qué es esto? ¡Epa! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? Una base. ¿Se podrá usar? ¿Se podrá usar? ¿Se podrá usar? Ostras, pues... Tengo curiosidad. Está... Se ve que está abandonada y destruida. Pero vamos a dejarla por el próximo episodio. Que tengo ganas de explorar esta base y seguir encontrándome cosas en este camino que nos espera ahora. Así que suscríbete, dale a like, entra en Discord y nos vemos en directos y en el próximo vídeo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.